En un mundo transmutado de pandemias y revuelcos, las angustias en los rostros que las grietas van tragando, no sabemos día ni hora que al final está guardando, se agazapa como bestia a la hora, da el zarpazo. ¡Ay de mí! ¡Ay de los hombres! Por si acaso no han amado, ¿qué podemos esperar de la tierra con su arado? No hay Dios de quien agarrarse, pues no cuenta bueno ni malo, solo conciencia tranquila para el final esperado. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí!